aquí los tresillos con la voz a ver espérate mira ya la ha cagado pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo venimos calentitos hoy con vos otra vez tenemos el tema cambiando la piel esta vez en directo con nikki nicole y yo creo que es que este hombre es aparte de ser un artista bastante interesante es bastante inteligente pero bueno me voy a callar vamos a darle caña a esto vamos a ver qué tenemos por aquí let's go baby space bar no sé qué instrumento no sé si hay otra guitarra ahí o si es el teclas pero hay como un un filtro de esos un envelope filter por ahí está dando esto un rollo funky pero que flipas 6 son las teclas vamos es que es el rollo stevie wonder a saco aquí los tresillos con la voz a ver espérate mira ya la ha cagado chepa la 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 chepa Sobreviviendo Que las cenizas de ayer Vuelve naciendo No siempre entendiste No existe quien me conozca Marque mi pena Esta vez que el corazón Maneca la razón Si no digo ahora Así que después no funciona Yo me saludo esto pa' volver Lo que estoy mucho que pasa Después que todo pase No me pidas que me quede Pa' volver a apagarme Como se te nota cuando usa tu disfraza Yo sigo buscando la salida de esta fase Está jugándome Que lo malo que me llega ya se baja Aprendí de cada uno de mis fallas Dame el rumbo que me olvide lo que pasa Y termino buscando el camino a casa No estoy aprendiendo de mí No estoy entendiendo de mí Ya no me creo más Sobreviviendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De las cenizas de ayer Vuelve naciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De las cenizas de ayer Vuelve naciendo No me diga cuál es la nota Que ya no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo de ayer Y te hagas ya no son tan filoso Y te hagas ya no son tan filoso Y yo ya estoy cambiando la piel ¡Muchas gracias gente, te quiero mucho amigo, gracias por invitarme! Madre mía, es que estoy sin palabras, que temón, que temón, que temón, yo que sé, y es que no me entro la letra, pero sé que tiene, sabes, tiene el rollito ese hip hopero y todo eso, medio rap y todo, pero macho, ¿por qué no puede ser todo así? Es que es lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Tienes un contenido musical absolutamente increíble, una producción exquisita, tienes a músicos de verdad, yo que sé, no que esté tirando por los suelos el programar todo con ordenadores y todo eso, ¿sabes? También me parece creativo, pero yo que sé, la esencia esa humana de tener a músicos creando algo juntos, ¿no? Es que no se puede, no, es difícil, es que... Para mí es superior, para mí es superior. Hay una magia y ver a toda la gente ahí en ese concierto disfrutándolo y luego ver a esos dos pedazos de artistas colaborando juntos también, ¿no? Y la energía que hay, es que vamos, es que... Estoy por las nubes ahora, tengo un humor que flipas, estoy de un buen humor que flipas para el resto del día. Me ha encantado esto. Y luego, como con la guinda en el pastel, es que acabo de hacer otro tema de Woz, acabo de hacer una reacción y era un tema completamente lo contrario a esto. Súper minimalista, súper simple, dos instrumentos, voz fuera. Y luego escuchar esto con sección de vientos, la batería, guitarra, el teclista este aquí medio Stevie Wonder, vamos. Fuera de serie, estoy flipando, hay que darle más caña a esto, tengo que darle más caña. Pero bueno, me voy a callar ya que se ha empezado. Si sois nuevos al canal, dadle al suscribirse, si os amó el vídeo, dadle al me gusta para esos alcorritmos, dejadme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Está mi página web, está mis redes sociales, está mi música si os atrevéis a escucharla. Y hasta la tienda de Merchant si queréis apoyar el canal y pillaros algo guapo. Nos vemos en el próximo vídeo, un besazo y un abrazo a todo el mundo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!